Tú nunca decías que sí, tú nunca decías que no Y andabas de barra en barra, de trago en trago Sin un motivo que diera yo Tú nunca decías que sí, tú nunca decías que no Las veces que yo he callado, que has regalado A muchas otras horas de amor Las veces que me has jurado, que nunca me has traicionado Las veces que me has buscado, cuando mi amor creías terminado Las veces en que he pensado, con él ya todo ha acabado Las veces que me has llorado y me has pedido Vuelve a mi lado Tú nunca decías que sí, tú nunca decías que no Y andabas de barra en barra, de trago en trago Sin un motivo que diera yo Tú nunca decías que sí, tú nunca decías que no Y todo lo has arreglado, diciendo quiéreme por favor Hoy pienso que no Hoy pienso que con razón, me voy a alejar de ti Pues si yo en amor te he dado Tú a mí ya me has cansado De verte de barra en barra, de trago en trago Sin un motivo que diera yo De verte de barra en barra, de trago en trago Y para ti », — «Tienes gångos en trago en trago en trago en trago en trago» « ¡Tienes incómodo»